Música Pues una ilusión muy grande porque los dos últimos años nos hemos quedado un poquito con la miel en los labios en la liga ya te digo que el año pasado el último partido estuvimos al puntito y íbamos ganando el partido, nos empataron al final y bueno muy contentos también por la tendencia que lleva el equipo porque este año nos han devuelto la ilusión sobre todo y esperamos que podamos ganar los dos títulos que quedan que yo creo que la afición se lo merece que hemos estado dos añitos sufriendo un poco Pues un título más de los muchos que he vivido y espero que sea el primero de muchos que aún quedan con Luis Enrique y con Messi y con todo este equipo Es una, pues siempre que gana el Barça es especial, siempre que hay un título hay que celebrarlo Vaya es que este título es como un incentivo porque nosotros ganamos muy seguido y era como si nada, ahora es una alegría otra vez ¡Gracias!